En este video te voy a enseñar cómo crear una playlist en Spotify con amigos. Para poder hacer esto, primero deberemos asegurarnos de que Spotify esté actualizado. Ve a tu tienda de aplicaciones y allí busca Spotify y verás si tienes que actualizarlo. Una vez que lo hayas hecho, abrimos la aplicación de Spotify. Cuando hayamos ingresado, primero deberemos dirigirnos a Biblioteca, abajo de todo a la derecha. Una vez que hayamos ingresado, vamos arriba de todo a la derecha y presionamos sobre el símbolo de más. Ahora deberemos seleccionar Playlist. Una vez que lo hagamos, le ponemos nombre a nuestra playlist y ponemos crear. Cuando estemos aquí, primero podremos agregar las canciones que queramos presionando en agregar esta playlist y seleccionando las canciones. Y luego podremos invitar a amigos a que se sumen a la playlist para que también puedan agregar canciones, presionando sobre el símbolo de la persona con un más. Y nos dará distintas opciones para compartir la playlist. Seleccionamos a través de dónde queremos compartirla y enviamos el enlace a nuestros amigos que podrán aceptar ser colaboradores. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias.